Seguimos con más noticias, el expresidente Hipólito Mejía exhortó a la juventud a trabajar duro y con disciplina, teniendo presente los valores éticos y morales para lograr el éxito en sus vidas. Asimismo, el exmandatario explicó que los jóvenes son el futuro de la nación y de sus familiares. En cualquier actividad de la vida, el éxito final es el trabajo. Durmiendo siesta y bailando toda la noche, no se echa para adelante. El precandidato presidencial por el Partido Revolucionario Moderno se expresó en dichos términos al juramentar en su proyecto político al diputado Fausto Lís y decenas de jóvenes de diferentes provincias.